¿Cuáles son los adversarios? Las dificultades, la cruz que conlleva todo matrimonio y los alérgicos echan todo a perder, en lugar de abrazarla se la quitan fíjense, acabo de hacer una experiencia preciosa, fui a dar una plática a Miami y me fui con una familia, estábamos ahí cerca de Fort Lauderdale y fuimos a Orlando, a Epcot entro a una tienda, no me acuerdo que estaba yo buscando y me interesó muchísimo ver una piscina llena de ostras y la gente llegaba y compraba una ostra las ostras pues las sacan, las abren para ver si tiene la perla lo interesante es que pagabas antes de que se viera si la ostra tenía perla o no y la más baratita era 25, tú escogías el tamaño pero se partía de 25 dólares y si la abrían y no había perla, lo siento, compra otra entonces me quedé viendo yo eso y voy ahí a que me explique a la señorita que estaba ahí de qué se trataba y aprendí una lección importantísima miren, una ostra que no ha sido herida no puede producir perlas las perlas son producto del dolor el resultado de la entrada de un parásito o grano de arena es decir, cuando la ostra se abre por cualquier cosmotivo entra a la tierra, lo que sea, por decirlo así la infecta y entonces hay una sustancia que tienen ellas, una especie de anticuerpo que es el famoso nácar que inmediatamente va a envolver ese granito de tierra que entró y lo cubre y lo cubre y lo cubre y mientras más pasa el tiempo, más lo cubre y más lo cubre total, mientras más grande es la ostra porque más vieja es, más grande es la perla o más perlas tiene más ha sido infectada, más granitos han entrado más perlas produce protege su cuerpo, ¿no? indefenso con este nácar una ostra que no haya sido herida de algún modo no puede producir perlas porque la perla es una herida cicatrizada te sientes malinterpretado, olvidado, malentendida cubre esa herida con amor produce una perla muchas personas cultivan resentimientos dejando heridas abiertas alimentándose con sentimientos pobres que impiden que las lesiones cicatricen en la vida vemos muchas ostras vacías no porque no hayan sido heridas sino porque no han sabido perdonar, comprender y transformar el dolor en perdón en comprensión en generosidad en entrega no pueden perdonar a la mujer al cuñado a los papás a los hijos a quien sea y así se pasan la vida ¿y esto por qué? alérgicos al perdón al sacrificio al compromiso a la cruz que conlleva todo matrimonio quédate con la imagen de la ostra te ha herido especialmente hablo hoy tu marido o tu mujer ¿qué capacidad tienes de cicatrizar y de producir de ese dolor con ese dolor un grande amor? les voy a decir una cosa que va a sonar rarísima pero pues así me la platicaron me dicen la señora padre no me lo va a creer pero mi matrimonio se fortaleció creció empezamos a disfrutarlo a partir de la infidelidad de mi marido ¿cómo? me dice mire fue tan grande su arrepentimiento y tan grande mi comprensión y mi perdón que a partir de ese día comenzamos a vivir muchísimo mejor ¿cómo me trata? ¿cómo lo trato? evidentemente señores no les estoy dando ni un permiso ni una idea ni una iniciativa pero si ya pasó si se ha dado en la vida no hay más que de dos o perdonas cubres con amor en todos los campos o abandonas rompes olvidas noveno los portadores de virus contagiosos ¿quiénes son estos? por una parte los que contagian pesimismo que cosa tan tremendo Gracias.